¡No se cierra! ¡Se reinventa! ¡Durcior hasta la lucha! ¡Bondelé, escucha! ¡Durcior hasta la lucha! Lo sufren nuestros compañeros de la UCI y muchos otros trabajadores. Bondelé los ha obligado a entrar en un camino largo, difícil y angustioso, con más de un año trabajando hasta la fecha de cierre.